98 viviendas se construirán durante marzo en la urbanización Los Capulíes en el sector de Ochoa León en Cuenca. Así lo dio a conocer el gerente de la empresa municipal de vivienda de la capital Azuaya Hernán Tamayo. El funcionario informó además que durante el año 2016 la institución construirá mil soluciones habitacionales. En este año 2016 la empresa municipal de vivienda construirá mil soluciones habitacionales. Ese es el gran objetivo. En Los Capulíes este mes de marzo iniciarán con la construcción de las primeras 98 viviendas y de allí serán 100 mensuales. En este lugar se construirán 600 soluciones habitacionales. Hay un proyecto también por la zona de Racar. Usted sabe bien, estamos en asunto de negociación de terrenos. Esperamos que los mismos, una vez que se quede determinado, daremos a conocer exactamente el sitio. Es para evitar posibles especulaciones que puedan darse en el futuro. El objetivo es cumplir con la promesa de campaña, construir 5 mil viviendas durante la administración del ingeniero Marcelo Cabrera. Por eso buscan financiamiento nacional e internacional. Todo para que las viviendas sean de interés social. Los precios aproximadamente de las viviendas de interés social estamos en los 38 mil 500 dólares. Pero es una casa completamente acabada. Este rato ya tenemos la casa concluida, la primera, la clase modelo. Que esos acabados que tiene la casa modelo, esos acabados se mantendrán dentro del programa de vivienda. De allí que el anuncio es avanzar con la construcción de las viviendas. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.